a ver cachaco tiene queso claro cuánto quiere 5.000 5.000 me dijo 5.000 pesos no dame 2.000 más listo que más quiere plátano plátanos y dinero también cuánto le damos 2.000 de cada uno 2.000 de plátanos 2.000 de dinero 2 rayitas 2.000 de plátano 2 rayitas listo que más le damos compañero va pagado para no tales para hacer tu transferencia si si no mejor me lo no está ahí bueno dale